Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Con nuestra adoración Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Beso tus pies Delante de todos Y no importa lo que pensarán de mí Beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Jesús Nadie me amó así Traigo mi perfume Con nuestra adoración Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Jesús Y beso tus pies Y beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí No importa lo que pensarán de mí Delante de todos Dios Yo solo quiero verte sonreír Ya no importan los títulos Jesús No hay grandes ni pequeños Delante de ti Lanzamos nuestras coronas a tus pies Rey de reyes Digno, 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 digno Todo orgullo se derrite Ante tus ojos de amor Toda rodilla se doblará Y toda lengua cantará Tú eres el único No hay nadie como tú Jesús Nadie me amó así